¿Sabes por qué cuando un día es lindo, los argentinos decimos que es un día peronista? Porque desde que existe el peronismo, los argentinos tuvimos los días más lindos. O no es más lindo empezar el día cuando te levantás para ir a trabajar y no para buscar trabajo. O no fue lindo el día que las argentinas pudieron votar por primera vez. O cuando después de tantos años pudimos volver a votar todos los argentinos. El día que recibís el aguinaldo, el día que te vas de vacaciones, el día que conoces a la persona con la que vas a compartir todos los días. El día que nace tu hijo, el día que tu pibe empieza a primer grado, el día que termina la facultad, el día que le damos una mano a los que la necesitan. El día que nos juntamos para comer un asado, el día que nos juntamos para festejar toda la noche. El día que festejas porque tu equipo sale campeón, o ese día que salimos a festejar todos juntos. Todos días peronistas. Porque cada vez que un argentino toca el cielo con las manos, es un día peronista. El peronismo nos dio los días más lindos y los mejores están por venir. Cumplimos 70 años cumpliendo. Cumplimos.